Muy buenos días amigos y amigas de la agencia de noticias Fides. Nos reencontramos en esta nueva semana, digamos, ¿no? En la que habitualmente estamos llevando adelante entrevistas con diferentes instituciones, con diferentes vocerías, liderazgos del ámbito político, del ámbito local, también del ámbito social, porque nos interesa abordar una serie de temáticas que tienen que ver particularmente con el tema de los derechos humanos y es en ese cometido que en esta oportunidad hemos invitado de manera virtual en esta oportunidad a Oscar Campanini. Él es investigador, pero también es director del CEDIF, una institución que trabaja hace muchísimos años en una diversidad de temas que obviamente son de interés nacional. Oscar, muchísimas gracias por permitirnos conversar contigo. Ya les introduciremos al tema, pero agradezco pues tu tiempo y agradezco obviamente anticipadamente los aportes que nos van a nos vas a hacer en este en este tema sobre el mercurio. Oscar, muy buenos días y bienvenido a la agencia de noticias Fides. Muy buenos días Nancy y un gran saludo a toda la audiencia de esta importante agencia de noticias. Oscar, ayer el relator especial sobre sustancias tóxicas en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha presentado su informe, un informe que tiene que ver con el uso, la comercialización del mercurio a nivel global, obviamente a nivel mundial, pero también ha hecho referencia a ciertas particularidades como es el caso boliviano, un pueblo indígena que está siendo afectado precisamente por esta utilización del mercurio y su impacto en el medio ambiente, pero también en la salud de los pueblos indígenas en nuestro país. En el informe nos vamos a permitir un poquito o dar algunos elementos, la nota está publicada en la agencia de noticias Fides, cualquiera puede ingresar al portal y nos gustaría referirnos a algunos elementos que ha dicho el relator para iniciar este diálogo con Oscar Campanini. Estamos frente a un problema de contaminación global, ha firmado este martes, ayer, el relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos ante las Naciones Unidas, Marcos Orellana, durante esta sesión que se llevó a cabo en Ginebra. El informe temático que presentó el relator indicó que la exposición al mercurio proveniente de la minería del oro a pequeña escala produce severos daños a la salud de las personas, violando sus derechos humanos, pero además ambientales. Esto no sería un hecho aislado de la cuenca amazónica, sino de otras regiones como África Oriental, el sudeste de Asia, etcétera. El mercurio es un metal líquido altamente tóxico. Es un metal que se bioacumula a niveles peligrosos en la cadena alimentaria y también intoxica particularmente a quienes basan su alimentación en el pescado. Un ejemplo resaltado por el relator de la ONU señala que un estudio realizado al pueblo ese eje del norte de Bolivia, en el Beni, comprobó que mujeres en edad fértil presentaron carga corporal de mercurio extremadamente alta. Esto debido al consumo de pescado, que es la base de su dieta alimentaria. Este es un pueblo, explicó Orellana, que sin dedicarse a la extracción de oro ni actividades industriales cuenta con alta exposición al mercurio. Esto demostraría que en la mayor parte del mundo donde se utiliza mercurio en la extracción del oro a pequeña escala, los derechos humanos de los mineros, sus familias y las comunidades que se ven cada vez más amenazadas por la contaminación, están totalmente expuestas. Un dato más. Se estima que en más de 15 millones, las personas que se ocupan en este tipo de extracción, estamos hablando del oro, incluyendo o millares de niñas y niños, la gran mayoría de mineros viven situación de pobreza y carecen de información sobre los graves riesgos del mercurio. Esto obviamente debería preocuparnos, alarmarnos, debería ser así como una preocupación prioritaria del Estado boliviano. Oscar, Bolivia es uno de los países importadores de mercurio a nivel de alta importación. Es prácticamente el segundo país. ¿Qué nos dice este informe? Pero además, ¿por qué nos debería preocupar este uso del mercurio en el país? ¿No hay suficiente conciencia de pronto sobre el impacto del mercurio? Claro que sí. Yo creo que hay dos aspectos que destacan a Bolivia en esta temática. Obviamente, como muy bien lo has comentado, el problema del mercurio es un problema global de muy alta preocupación, porque es una sustancia tóxica para la salud de las personas y de muchos animales, que desafortunadamente no se pierde, se mantiene en el medio ambiente. Una vez que se libera, tarde o temprano puede llegar a afectar a las personas. Entonces, ese es un tema que convierte este en un tema de gran preocupación internacional. Y otro es que una forma de este metal, que es el metilmercurio, se acumula en el cuerpo. El cuerpo no tiene capacidad para poder eliminarlo fácilmente, ¿no? Entonces, esto significa que cualquier afectación a una persona se mantiene a lo largo del tiempo. Y esto va acumulándose. Entonces, esas dos características hacen que este, que la contaminación por el mercurio sea un tema de preocupación internacional. Y eso obviamente se ha visto claramente en el Consejo de Derechos de Naciones Unidas con la presentación de este informe. Bolivia desafortunadamente destaca en dos aspectos en esta temática. Uno, en que es efectivamente uno de los principales países importadores de mercurio en todo el mundo. Desde el 2015 se han disparado las importaciones y cada año está entre el número uno y el número dos. Pero si consideramos desde el 2015 acumuladas las importaciones hasta el presente, Bolivia es el principal país importador de mercurio en todo el mundo, ¿no? Y esta importación la realiza de forma legal. Es decir, que el gobierno avala este ingreso de grandes, grandes cantidades de mercurio a nuestro país. Y son tan grandes estas cantidades que hay un montón de evidencias de que este este mercurio que ingresa a Bolivia sale también a los países vecinos que ya han tomado medidas legales y prácticas para poder eliminar y disminuir el consumo del mercurio en sus países. Entonces, Bolivia está jugando un desafortunado rol no solamente en el mundo, no solamente para Bolivia, sino en el continente, ¿no? Perjudicando los esfuerzos que los países vecinos realizan para controlar el mercurio. Ese es un tema en el que desafortunadamente Bolivia destaca. El segundo en el que destaca es en los impactos, ¿no? El relator empezó su presentación mencionando el caso del pueblo Ezeja, ¿no? El caso del pueblo Ezeja es un pueblo indígena de los más matinados y pobres en nuestro país y que depende en en su mayor parte del consumo del pescado, ¿no? Ellos han sido un pueblo nómada desde siempre, recién están perdiendo en alguna medida esa característica del pueblo nómada, pero su alimentación es fundamentalmente el pescado. Entonces, este este pueblo indígena tiene ya afectaciones importantes en la salud. Para que tenga una idea, el nivel de mercurio que puede tolerar el cuerpo máximo es una parte por millón. Más de una parte por millón y hay una alta probabilidad de que de que el cuerpo empiece a ser dañado, ¿no? Dañado principalmente con el sistema, bueno, los riñones son los más dañados y el sistema nervioso. Esta afectación al sistema nervioso es nefasto en el caso de niños porque afecta completamente el desarrollo del sistema nervioso. Eso puede generar retrasos mentales, puede generar hasta dificultades para poder desarrollar el movimiento y todo el desarrollo psicomotriz. Entonces, puede generar niños que no puedan ni siquiera andar ni valerse por sí mismos. Entonces, eso desafortunadamente ocurre cuando ya hay más de una parte por millón. El pueblo Ezeja, desde el año 2001, ya existen estudios de que el promedio llegaba a alrededor de seis, siete partes por millón, ¿no? Entonces, estaba superando ese nivel en seis o siete partes, ¿no? Posteriores estudios de diferentes entidades académicas o investigadores académicos mostraron de que eso estaba incrementándose. El último estudio publicado en 2019 da cuenta de que está en nueve partes por millón ese promedio y hay casos de hasta treinta partes por millón. Nosotros, conjuntamente, la Universidad de Cartagena en Colombia y con TIOCAP, que es una organización social de resistencias en Bolivia, hemos realizado un estudio desde el año pasado y hemos corroborado esto. Los promedios efectivamente están en nueve partes por millón. Existen casos de hasta más de veintisiete partes por millón. Pero algo que particularmente nos alarma muchísimo es que hay niños pequeños, niños de menos de un año, niños de cuatro o cinco años, con hasta catorce o más de quince partes por millón. Entonces, estos niños con seguridad que ya tienen algún grado de afectación o van a tener un grado mayor de afectación a medida que se desarrolla. Entonces, estos casos o este caso muestra cuán dramáticos son los impactos del mercurio y desafortunadamente Bolivia destaca en ese sentido. Oscar, con estos datos que tú nos das y obviamente con los datos que daba ayer el relator, ¿qué está haciendo Bolivia, el Estado? Por un lado, me imagino que el mercurio, de acuerdo a la información que existe, mucha de esta importación de mercurio se va a la minería en la explotación del oro, ¿no? Y que está así expandiéndose de manera impresionante en varias regiones del país. Pero por el otro llega a exportar incluso, ¿no? Y eso debe ser mediante el contrabando, me imagino, no sé. Pero, ¿qué está haciendo el Estado boliviano en concreto? Con los mineros, con esta minería a cielo abierto. Ya. Ahí también es totalmente preocupante, ¿no? O sea, una de las medidas importantes que deberían tomar todos los gobiernos y que tomó este gobierno fue el de inicialmente suscribir el convenio de Minamata. El convenio de Minamata es un convenio internacional que justamente impulsa que todos los gobiernos vayan eliminando progresivamente el mercurio en todos sus usos, ¿no? En sus países. Bolivia firmó este convenio, firmó y ratificó el convenio en el 2015. Fue un importante paso, pero totalmente contradictorio con la realidad, ¿no? Porque justo el momento en el que ratifica que es el 2015, se disparan las importaciones y empiezan a convertirse eso en uno de los principales países importadores del mundo, ¿no? El mismo convenio de Minamata establece como obligaciones a quienes los ratifican que elaboren un plan de acción nacional, es decir, un plan para que ellos, para que los países puedan mostrar y organizar las actividades que van a realizar para progresivamente ir eliminando el mercurio. Y ahí ponen un plazo, ponen un plazo de hasta tres años después de cierta notificación. Ese plazo para el gobierno boliviano se cumplía en mayo de este año, ¿no? Entonces, desafortunadamente, el gobierno hasta el momento no ha iniciado siquiera este plan de acción nacional, ¿no? Siempre presenta, y ante todas las preguntas o preocupaciones que se manifiestan a nivel internacional o nacional, el gobierno dice que sí ha gestionado recursos económicos para elaborar este plan de acción nacional, cosa que es totalmente correcta, ¿no? Desde el fondo GEF, que está monitoreado por las Naciones Unidas a través de una agencia especial que se llama UNUDI, el gobierno ya tiene más de medio millón de dólares disponibles desde el año 2021, ¿no? Ya desde el 2021 debería haber empezado a ejecutar estos fondos para poder elaborar este plan de acción nacional. Eso es 2021, desde enero 2021. Estamos a septiembre del 2022 y a pesar de que ya tiene el dinero listo para poder avanzar en este pequeño paso, que es un pequeño paso, aún no lo hace, ¿no? Entonces, efectivamente el gobierno dice que está haciendo la gestión de estos proyectos, cosa que es cierta, pero no está avanzando nada en su implementación, teniendo todo a la disponibilidad para poder realizarlo, ¿no? Esa es una cosa. Después hay otras cosas más. Por ejemplo, se podría y se debería controlar la importación de mercurio, ¿no? Por iniciativa de los propios ministerios de medio ambiente, de minería y de economía, desde el año 2019 se discutió y se elaboró una propuesta de decreto supremo para poder controlar las importaciones de mercurio, ¿no? O sea, fue iniciativa del propio gobierno dentro del gobierno. Sin embargo, esta propuesta de decreto supremo fue rechazada en CONAPES, que es la instancia previa al gabinete para aprobarlo, ¿no? Fue rechazado durante el gobierno de Evo Morales, fue rechazado durante el gobierno de Janine Áñez y fue rechazado durante el gobierno del presidente Luis Arce. Entonces, las iniciativas positivas, favorables, para tomar algún tipo de medida que nacen, incluso del propio gobierno, son frenadas y no son puestas, llevadas a cabo. ¿Por qué son frenadas, tú crees? ¿Es el sector minero de pronto que ejerce presión por ahí para evitar esta aprobación de este decreto supremo? Y por el otro lado, nosotros hemos visto cómo de manera recurrente el viceministro, el ministro, anuncian el plan de acción, y si está en correcciones literarias, está en correcciones de redacción, ¿no? Pero no hay, es decir, no vemos en concreto la anterior semana o más o menos dos semanas, el ministro dijo que ya había sido remitido al gabinete, pero tampoco hay una información. ¿Hay una suerte de poca transparencia en el manejo de este tema, tú crees, Oscar? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Esas declaraciones del ministro del Medio Ambiente sorprenden a todos, absolutamente a todos los actores, porque efectivamente hasta donde se tiene conocimiento no hay un plan de acción nacional, ni siquiera en versión borrador, ni siquiera arrancado. En cualquier caso, ese plan de acción nacional tiene que ser un proceso participativo de discusión con todos los actores involucrados. Tendrán que estar los mineros seguramente, tendrán que estar también las comunidades afectadas por la contaminación del mercurio, instituciones públicas, universidades, etcétera, etcétera. Pero hasta el momento nadie, absolutamente nadie conoce o ha participado en ninguna discusión al respecto. Entonces, lo que denota eso es que efectivamente estas declaraciones son poco transparentes o no están basadas en la realidad. Lo mismo con los decretos supremos. Como te digo, el decreto supremo, que es algo que también mencionó el ministro, es algo que ya está elaborado desde el 2019 y ha sido rechazado en tres ocasiones por los diferentes gobiernos. Que entre, ojalá que sea aprobado. Ahora, ¿por qué es que esto no avanza? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Y sin lugar a dudas, algo que mencionabas es lo más probable que ocurra, es que la presión del sector cooperativista impida que el gobierno tome este tipo de decisiones. Una presión política, presión movilizada, presión posiblemente incluso hasta económica. La gran movilización que realizaron las dos federaciones auríferas, Ferreco y Ferrumán, en agosto del año pasado, planteaban varias demandas. Entre ellas, una de las demandas era que no se apruebe el decreto supremo sobre el tema del mercurio, que todo el tema del mercurio se elabore y se desarrolle en concertación con el sector aurífero. Y eso fue lo que de alguna manera paró muchos esfuerzos, probablemente incluso hasta el propio avance de este proyecto para elaborar el Plan de Acción Nacional. Oscar, en este escenario un poco desalentador, negativo desde todo punto de vista, tomando en cuenta que estamos hablando de pueblos indígenas cuya vida está en riesgo, es decir, la vida y la posibilidad quizás hasta de extinción de un pueblo como el Eceja es altamente grave cuando el Estado boliviano debiera proteger a los pueblos indígenas, tiene entre comillas como una prioridad, conservar su salud, conservar su estabilidad, su equilibrio, etc. Justo ayer la embajadora de Bolivia, ante este consejo, decía que se preserva todo, la salud, la armonía de los pueblos indígenas. Entonces, pareciera como un contrasentido, algo contradictorio entre que vendes a nivel internacional una narrativa, un discurso de preservación, de cuidado de los pueblos indígenas y del medio ambiente, la madre tierra, pero en el país el Estado pareciera que no tiene ni la voluntad ni los esfuerzos por promover mecanismos que verdaderamente promuevan esto. ¿Cuál debería ser la ruta? ¿Cuál debería ser el conducto, en todo caso, no? Para, no sé si presionar al gobierno quién es, cómo, definitivamente estamos en una situación de indefensión en este tema? Efectivamente, el gobierno, como te comentaba y tú también muy bien reiteras, en todas las instancias responde que sí defiende los derechos de los pueblos indígenas, de los desvalidos, etcétera, etcétera. Incluso ante los reclamos del propio relator que ayer expuso el informe, reclamos manifestados en una nota al gobierno boliviano el año pasado, el propio gobierno respondía que sí, o sea, que sí estaba la constitución política del Estado, que reconocía los derechos de los pueblos indígenas, planteaba que hay una ley para los pueblos en alta vulnerabilidad, en fin, o sea, planteaba que hay muchas cosas en el papel, en normas, planteaba que hay muchas gestiones de proyectos, pero cosas concretas y efectivas, no. El caso del pueblo de Ceja es un claro ejemplo. El propio gobierno en 2014 elaboró una sistematización de información donde identificó la situación preocupante del pueblo de Ceja y de otros pueblos indígenas. Tiene conocimiento, tiene información y ante la pregunta, peticiones de informe que realizaron senadoras hacia las autoridades, ellos ratifican que no han realizado mayor estudio, que no están realizando mayor actividad, puros planes, algún taller de capacitación, algunas instancias de salud, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, no hay acciones concretas. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Es la gran pregunta. ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo creo que lo que se puede hacer es seguir presionando, seguir llamando la atención sobre estos temas, seguir siguiendo todos los mecanismos y vías posibles desde la sociedad civil. Desafortunadamente, hay muchas señales de que nos muestran que el órgano judicial no funciona efectivamente para brindar justicia, para garantizar los derechos de los bolivianos, sino es cada vez más manipulada por los intereses políticos, aunque hay alguna señal interesante que salió a partir de una acción popular que conmina al Estado para que pueda tomar medidas legales. Hay también señales interesantes de la propia Defensoría del Pueblo, que elaboró en mayo de este año un informe con recomendaciones muy fuertes a las diferentes instancias del órgano ejecutivo, sabiendo además que la Defensoría del Pueblo está en una situación política bastante particular. Entonces, creo que esta presión social, esta presión de la sociedad civil, hace que diferentes instancias tengan que tomar ciertas medidas, medidas a nivel nacional. Como digo, el órgano judicial, a pesar de todo, hay alguna señal que está mandando, la Defensoría del Pueblo de manera similar. A nivel internacional es contundente ya la preocupación sobre el tema en Bolivia. En Naciones Unidas es totalmente evidente, eso lo hemos visto el día de ayer. En la CIDH ya ha habido una audiencia donde también se ha manifestado esta preocupación en marzo de este año. Entonces, creo yo que lo que toca es seguir presionando, seguir presionando al Estado para que tome acciones, porque definitivamente estos temas generan impactos significativos ahora, pero especialmente adelante en generaciones futuras. Tomando en cuenta, Óscar, que la Relatoría Especial sobre esta materia había combinado al Estado para que en mayo presente el Plan Nacional de Acción y no lo ha presentado y hay una demora de cuatro meses y yo siento que no se va a presentar, como tú dices, porque no hay plan ni siquiera emborrador. Probablemente, ¿no hay un mecanismo de presión de esta misma instancia internacional que, digamos, presione mucho más al Estado boliviano? Estas instancias internacionales muy difícilmente tienen mecanismos coercitivos sobre los Estados, ¿no? Es más bien el ánimo de concientizar, de hacer notar, de llamar la atención, de generar preocupación, el mecanismo principal de estas instancias internacionales, ¿no? Sí hay algunos mecanismos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que generan una mayor presión sobre los Estados, sin embargo, esos son procesos que toman tiempo, ¿no? Entonces, yo sé, y eso es algo que nos pasa a todos los bolivianos ante la situación de indefensión, pensar en que algún otro fuera de nuestro país pueda tomar algún tipo de acción para que nuestro Estado responda y garantice nuestros derechos. Eso yo entiendo, lo comprendo y hasta yo también lo vivo. Pero creo yo que está en nuestras manos, en las manos de nosotros mismos, de los bolivianos y las bolivianas, el poder presionar y hacer que estas cosas que sí están tan bonitas en las leyes, en los papeles, lleguen a ser realidad, ¿no? Entonces, un paso fundamental e importantísimo es tomar conciencia de esto que está ocurriendo. Entonces, esto es algo que está ocurriendo cada vez más y el rol de ustedes creo que es fundamental en ese sentido. Y claro, yo siento que el Estado aquí está incumpliendo un mandato, ¿no? Un mandato constitucional, incluso un mandato en el marco de un convenio internacional como es Minamata. Y hace rato yo pensaba que habrá que hacer, ojalá alguna organización, institución, pueda plantear una acción de cumplimiento contra el Estado, porque no está cumpliendo su misión, no está cumpliendo un mandato concreto, aunque sabemos probablemente que la justicia falle a favor de, ya sabemos, qué instancias, pero son esfuerzos que tenemos que agotar en el país para que en algún momento se busquen otras instancias en las que se pueda develar de que el Estado boliviano ha incumplido en la conservación no solamente del medio ambiente, sino en la preservación de la salud de las personas y particularmente de la salud de los pueblos indígenas. Antes de ayer yo escuchaba el discurso del vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, en Europa, hablando de la madre tierra, hablando de la conservación de la tierra, de la naturaleza, del medio ambiente, de cómo aquí, entre comillas, cuidamos el medio ambiente, y yo paralelamente pensaba en el norte paseño, en cómo esas dragas están destruyendo el medio ambiente, cómo está creciendo la minería, cómo el mercurio está afectando a los pueblos indígenas, a las poblaciones que están en las riberas de los ríos, etcétera. Entonces, sentía como que, cómo vendemos un discurso afuera y cómo es que el vicepresidente, que es uno, entre comillas, de los más defensores de la madre tierra, no pone límites a esta situación. Y bueno, se nos ha ido el tiempo. Oscar, yo te quiero agradecer muchísimo por tus comentarios, por tu orientación en este tema. Yo sé que el CEDIF está trabajando muchísimo y pues está incidiendo precisamente en la toma de conciencia, en la importancia de hablar del mercurio, que para muchos puede ser ajeno, puede decir, pero hacia mí no me toca, ¿no? Pero bueno, de pronto te vas por no sé qué zona, por no sé qué región y comes un pescadito y puedes crecer que ese pescadito esté contaminado con mercurio y además el mercurio en todo el medio ambiente. Entonces, Oscar, yo te agradezco muchísimo y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Nancy. Aprovecho de hacer un brevísimo comentario extra. Espero que nos alcance el tiempo. Claro que sí. Esto que tú dices es algo que todos pensamos, ¿no? Pensamos que a veces el problema está allá, allá lejos, en las comunidades, en la Amazonía, en los pueblos indígenas, pero está muy cerca, está muy cerca de nuestro día a día. El pescado que comemos, no solamente cuando viajamos, sino en las ciudades, en muchos casos, proviene de estas zonas, ¿no? Y nos gusta además los pescados grandes, con harta carne, poca espino. Esos son los que tienden a acumular más mercurio. Pensamos que solamente es en el pescado cuando hay mucha gente, muchos mineros que van y queman el mercurio con el oro para poder venderlo en la misma ciudad de La Paz. Hay reportajes que han dado cuenta de aquello. O sea, en la propia ciudad de La Paz, donde está la sede de gobierno, donde trabaja David Choquehuanca, etc., es donde también se quema el mercurio y donde también está llegando este problema. Entonces, yo creo que ahí toca escarbar más, investigar más, llamar la atención, no solamente del gobierno central, del departamental, del municipal, porque este problema, que a veces lo vemos lejos, no está tan lejos, está realmente muy cercano a nosotros. Así es. Y muchas gracias por la entrevista, Ana. Y sí, recientemente La Nube, que es un portal digital, sacó una investigación, reportaje, sobre la presencia del mercurio aquí en La Paz. Por lo tanto, es tan cierto lo que dices, que no está allá, en la Amazonía, lejos de nosotros, sino está aquí cerquita y de pronto estamos conviviendo con él. Gracias, Oscar, por tu contribución. Nosotros, amigos y amigas de la agencia de Noticias PIDA, les agradecemos una vez más. Nos reencontramos la próxima semana. Soy Nancy Bacaflor. Un abrazo para todos. Gracias, Oscar. Gracias. 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 Gracias.